Entre la sombra de los árboles, las varas de bambú, los huertales y toda esta flora que se mira acá. Miren, hemos venido a dar con un árbol, para muchos de ustedes será conocido, para otros tal vez no lo conozcan, pero miren, este árbol que se encuentra acá, a ver quiénes de ustedes lo conocen, el árbol de Coyol, aquí está el fruto, miren. Este es un árbol al que no muchas personas le hacen, bueno yo no les he visto que le hagan fama ni nada de eso, que se hable mucho de él, pero ya les voy a decir por qué, miren, este es el fruto, se come y adentro trae un coquito, pero es un bien pequeñito, son la tercera parte del puño de la mano. Pero este, a las personas no les gusta mucho este árbol, es por esto, miren. Este árbol se caracteriza por tener unas espinas tan grandes, amigos. Miren, las espinas que tiene la corteza de este árbol son demasiado grandes que no dan muchas ganas de acercarse a él. ¿Te acordás, Carlos, del palo que íbamos a bajar de estos coyolitos antes? Sí. Miren las espinotas que tiene este árbol. Y toda la corteza está llena, miren cómo brotan las grandes espinas. Y acá Carlos acaba de apiar unos frutos, y miren, son estos. Este es un huesito que tiene, la cáscara es un huesito que tiene, pero son comestibles, solo es de lavarlos, limpiarlos, y adentro traen un coquito blanco, igual que un coco. Se come lo de encima y lo de adentro. Se come lo de encima y lo de adentro. Nomás que hay que tener paciencia porque son bastante duros. Entonces, pero aquí están, miren, el palo de coyol, este palo de que no se mira mucho, pero cuando se ve, miren. Casi solo hojas, pa. Sí, hombre, palmera. Son palmas, pero está topado de espinas. Está pequeño, pa. Ajá, está pequeño, pero a usted le falta crecer tres, cuatro, tanto. Ya va a botar todas esas. Así es. Ahí queda el árbol, pa' arriba. Es el árbol de coyol. Amigos, si alguno de ustedes conoce este árbol, por otro nombre, pues háganlo saber ahí en los comentarios. Miren. Este palo tiene, ey, traete una espina de esas pa' que la vean. Cómo son de grandes. Cuidamos de esas espinas. Son unas espinas tan grandes que tal vez, y están bien pegadas, pa' vos. Está bien agarradas. Y hay una espinota que está ahí gruesa. Miren, amigos. Miren qué espinota más grande. Voy a echar estos frutos acá, porque quiero mostrarles, miren. Ya van a ver, miren mi mano. Y miren el tamaño de esta espina. Son un poco delgadas. Ah, un poco gruesas. Delgadas y largas, miren. Y tienen una punta muy filuda. Mira, increíble. Y todo el árbol está lleno de ellas. Bueno, y es la defensa de ellas. Sí, este árbol, no, hombre. Este, para que alguien se suba aquí, no, no, no se puede. Está demasiado lleno. Este fruto casi no lo comen. Mira, ok, yo ni en los mercados he visto esto, frutos de este árbol. Claro que sí. Ajá, y fíjate que por la corteza que tiene, por la manera de ser de este árbol, hasta puede que sea un árbol medicinal, fíjate. Fíjate que sí. Puede hacer que tenga sus propiedades medicinales. Y es bueno, vaya, así como ustedes, amigos, que ven esto, si llegaran a saber alguna propiedad medicinal de este árbol así, es bueno que la compartan para todos, dejando sus comentarios. Porque miren, es increíble ver estos árboles con este racimo de espinas. Tiene más espinas que fruto. Y esto, pues, solo acá en El Salvador, yo en otro lado no lo he visto. Son espinas, miren, grandototas. Y hay una, esta que trajo Carlos, no es de las más grandes. Esta es una pequeña. Entonces, que lo que pasa de que este árbol es un, yo creo que debe tener su historia. ¿Verdad? Sí, porque este es medicinal, pero como esto, no lo tengo en el mundo. Sí, así que lo vamos a dejar aquí, que sigue el arbolito y vamos a ver qué vemos de bueno por acá. Este árbol da unos mangos redondos, grandotes. Ahorita no ha dado ni flores a saber por qué, pero da unos mangos bien bonitos. Creo que son mango manzana. Y este marañón no ha dado nada. Mira, Carlos, por aquí hay algo que les quiero mostrar, mira. Van a ver, acabamos de ver un árbol bonito y vamos a ver otro. Son árbol, son árboles bastante especiales por el hecho de que lo que nos dan es único. Aquí está enfrente de nosotros, miren. A ver quién de ustedes lo conoce. ¿Cómo se llama, Carlos? Es el palo de chocolate. Ajá. El palo de chocolate o palo de cacao, como lo quieran llamar. O chocolate. Miren, ahorita no tiene ninguna... Solo tiene unas por acá que yo creo que ya las comieron. Ya no tienen nada de... Ajá. Estas vienen siendo las... Se las comió la ardilla. Las cositas allí donde dan las semillas. Pero miren qué bonito está el palo. Miren nada más. Está bien bonito, miren. Lástima que no tiene... Oh, ya vimos una. Ya vi una que está por allí. Ahorita se las muestro. Pero quiero mostrarles, miren, también. Este palito que está acá. Insignificante, pero este no es guayaba. Este se llama arrayán, miren. Los arrayanes, yo sé que ustedes los han comido. Pero donde se encuentran en estos momentos, quién sabe que hayan. Yo en otros países no los he visto. Pero acá, miren. Aquí vienen ya las... Los cositos estos que ya van a dar su arrayán. Ya están las flores. Y miren. Rico para comer en fresco. ¿Va a buscar? El arrayán. Sí que... Ajá, o así nomás. Y aquí, miren. Les quiero mostrar uno de los frutos que todavía está verde de este hermoso árbol de chocolate. Quita, mira acá. Aquí, aquí. Ahí está. Aquí está, miren. Aquí está. Así es como se da el chocolate, miren. Para los que nunca lo habían visto, no lo sabían, el chocolate que comemos está adentro de esta porrita que está aquí. Pero esta está verde. Miren, por allá está otra, miren. Ahí está otra pequeñita. Falta que maduren, se ponen amarillitas. Cuando ya están amarillas, ya se rompen y se saca la semilla, que es la que se pone a tostar. Y ya tostada, se le echa azúcar y se lleva al molino. Y fácil, tenemos el chocolate a la mano. Miren el chocolate que consumimos todos. Aquí hay dos palos de rayán también. Está este grandote. Y está este, miren. Hermosura de palos de rayán. Están grandes aquí, vos. Sí, antes no han dado a ver por qué, vos. Mira, aquí son los palos frutales, hay. Sí, no, y ahí está. Nances. Nances. Aguacates, mira. Los mangos. Chocolates. Sí. Coyol. No, hombre, sí, hay. Marañones. Y sin dejar atrás este, mira, Carlos. Este frutal también. Es del que da esas cerecitas. Ah, este es el de... No sé, ¿cómo es que se llama? Uvas. Las fresas, uvas. Son como cerecitas que da. Y está un zapote colorado aquí también. Bueno, tenemos un marañón pequeño aquí. Y un zapote colorado, miren. Tan caros que son en los supermercados. Esta clase de zapote. Y acá están los arbolitos, miren. Listo para dar su fruto. Yo lo que espero, Carlos, es que cuando yo todos estos árboles estén dando fruto, miren, por aquí salió un conejito y ya se fue en carrera, ¿ves? Así de que vamos a seguir caminando a ver qué vemos por acá.